La energía está en el aire. Digital Radio. In a Digital World. X4. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es hora de escuchar un nuevo POP. The... Ch-ch-ch-ch-ch-chu. Yeah! Kirkstar, aquí control de despega. ¡Dale! Ok. Vamos. ¿Ya podemos rodar? Claudio de Lucas, presenta Pop DJ, versión digital Señoras y señores, ese es el Pop DJ Bienvenidos a todos, aquí vamos Son 45 minutos, no stop the play, no stop the music En este Pop DJ de colección, capítulo a capítulo En este caso, en este capítulo número 7 Tenemos muchas cosas para compartir Quédate, quédate, disfrútalo Estamos en vivo, sí, como la vieja y legendaria La vieja y legendaria pop, exactamente En la vieja y legendaria radio, pero ahora en Spotify Claro que sí, Claudio Longo Este es el Pop DJ, queridísimos amigos, la versión digital Como la vieja y legendaria radio, pero ahora en Spotify Bienvenidos a los 45 minutos más mágicos que te pudieron suceder El Sugar de The Argentino Con más beat, con más beat, mixando en vivo Desde lo más alto Drop, drop, drop up Let's go baby, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Pop Radio You are on the weekend Enjoy it Prepárense para estar en contacto juntos todo el tiempo Es una forma no cargosa Porque obviamente no tenemos un grupo Sino que lo que hacemos, difundimos y contamos lo que está sucediendo Con todas las novedades del programa 023 25 47 8001 No te olvides que ahí podés estar todo el tiempo en contacto con nosotros No tenemos nitrógeno, necesito nitrógeno La otra frase era, amo este programa Claro que sí, amo este programa, amo este programa Este es el Pop DJ Pop Radio You are on the weekend Enjoy it, enjoy it Bueno, vamos a estar tocando como siempre Sonido Z95 La legendaria 95.1 de Argentina Que supo ser la primer radio para gente joven Con esas secuelas que ha dejado y ha marcado tanto Y después obviamente tenemos sonido Energy 101 Vamos a recorrer los 80, los 90 y los 2000 Porque ustedes saben que el pasado y el futuro Está mezclado en el presente X4 DJ Capítulo número 7 Pop DJ Por favor, el 7 me suena algo incompleto Ojo con lo que rima el 7 Yo no voy a hacer nitrógeno Necesito nitrógeno Por DJ Por DJ Claudio De Luca es Por DJ No sé si sente mejor que laacha del otro No es que vive video pero no sab�이rusto No me suena contento Pero sí me antyapé No me caveducaba Por favor, las redes redes sociales No humor que en francokas Enricsame No me cu slices No me cuges No me cuide Est invited Por ejemplo, el 7 me suena conocimiento Ricardo Martínez Fuente Quiero mandar un gran saludo A Claudio De Luca El creador y realizador de Pop DJ Claudio querido Ha sido un placer trabajar contigo En una de las etapas de tu creación Te deseo el mayor de los éxitos En este nuevo recorrido De Pop DJ Fuerte abrazo Gracias a nuestro amigo El Tero Martínez Fuente Vamos que llegan los mensajes Bueno el voz a rock que recién escuchaban A través del Whatsapp que acaba de llegar Acaba de llegar Es de mi amigo El Tero Martínez Fuente Voz obviamente de grandes clásicos Como por ejemplo Bardal O ESPN Bueno nosotros trabajamos En una época juntos Un año completo En la vieja y legendaria Pop Cuando Pop tenía un formato Entre latino y popero Bueno ahí hemos estado trabajando Bueno yo también hacía asados en ese momento Por favor You are on the weekend Enjoy it Enjoy it DJ Impresionante Pop DJ No para no Se detiene Está escuchando El Pop DJ Con Claudio de Luca El Sugar de The Argentino Con Bad Reef Mixando en vivo Desde lo más alto Recuerdo cuando la primera vez Trajimos por primera vez El sonido mayap a la república argentina Que la gente nos miraba con cara como diciendo ¿Qué quilombo que estás haciendo? Yo me acuerdo Sí, sí ¿Qué cosa? El quilombo que armaste Bueno cuestión que traíamos este sonido específico Que era el mayap Dos, tres, cuatro temas mezclados en uno solo Era algo rarísimo Bueno se impuso Y obviamente ya es una marca registrada De este pop DJ Aquí está Calabria Junto a M.A.T.C En Ur Mix Machar Lo tocamos éxitos Los creamos Pop DJ Buenísimo Vuelve el poderoso pop DJ Cláudio Bienvenido Pop DJ Cláudio poneme en el grupo que estoy Gran matchup Muy bueno Realmente muy bueno Bueno le contamos a la gente que estamos en contacto 02325 47 8001 No lo repito más porque me voy a comer el papel Por favor A ver Está loco este hombre Es momento Es momento de escuchar algo Vayamos Vayamos a través del tiempo A los años 70 70-80 Donde La gente quería relajarse Donde existían momentos de relajo Y comenzaba a sonar el reggae ¿Qué les parece si escuchamos algo de nuestro gran maestro Bob Marley ¿Qué les parece? Tonight from Claudio De Luca 11 to 1 Pop DJ Colby Love La versión remix De un clásico De Bob Marley En este Pop DJ De colección Edición Número 7 Pop DJ Claudio De Luca Brings you the best dance music Jornal del Fulia ¡Activamos la máquina del sonido! 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 Exclusivo Pop DJ Claudio De Luca Más divertido de Sudamericana Pop DJ Versión 7 Pop DJ Digital Pop DJ Claudio De Luca Brings you the best dance music Pop DJ Llévanos donde quieras Escúchame las veces que quieras Pop DJ Versión digital Claudia De Luca Is pop DJ I love it I don't care I love it I don't care I love it I don't care No tocamos éxito Nos creamos Pop DJ I don't care Claudio poneme en el grupo que no estoy I don't care Claudio poneme en el grupo que no estoy It's a killer It's a killer Troma It's a killer Check it out baby Let's go, let's go Pop DJ Pop DJ Are you ready? Claro que sí It's gonna pop Alice DJ Fischer Haciendo I love the better Of a loan Mashup Wow Oficial del Pop DJ Te he visto a conducir Tienes el pie pesado Vas a volar en pedazos Vamos a volar en pedazos Yeah Let's go Mixing Live ¿Qué les parece si tocamos algo de Real to Real? Let's go Me gusta, eh Pop Radio You are on the weekend Enjoy it Enjoy it El pasado y el futuro mezclado en el presente El pasado y el futuro mezclado en el presente Pop DJ Pop DJ Pop DJ Pop DJ Pop DJ Go Go Pop DJ Pop DJ In the mist Pop DJ Pop DJ In the mist Oh, Clam de Globo ¿Hasta dónde quieres llegar? Al infinito Y vas allá Pop Radio If you are on the weekend Enjoy it Enjoy it Te he visto a conducir Tienes el pie pesado Vas a volar en pedazos Activamos La máquina del sonido Yeah Go, go Pop Radio If you are on the weekend Enjoy it Enjoy it Nitrógeno Necesito nitrógeno I like to move it Move it I like to move it Move it I like to move it Yeah, I like to move it I like to move it Susana ¿Estás ahí? I like to move it Susana 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 ¿Estás ahí? ¿Dónde está Susana? I like to move it You like to move it I like to move it I like to move it I like to move it You like to You like to You like to You like to move it You like to move it DJ Enjoy it Super mashups Super versiones Exclusivas del Pop DJ Claudia De Luca Is Pop DJ Bueno, vamos a mezclar ahora en este caso Un gran clásico ¿Usted se acuerda, Pendulator, de este clásico? No, yo solamente me acuerdo de la comida que comíamos Por favor Claudia De Luca Is Pop DJ Bueno, aquí está Pop Panamericano Pop Panamericano Pero, ¿quién no se acuerda de este tema, chicos? Le acabo de pegar un sopa para memoria Pop Panamericano El Sugar Daddy Argentino Con Barri Con Barri Mixando en vivo Desde lo más alto En YouTube X4 DJ X4 Susana, ¿me estás escuchando? Correcto Recalculando Recalculando Pop DJ Pop DJ Tonight From Claudia De Luca 11-1 Pop DJ Pop DJ Pop DJ Pop DJ Pop DJ El sonido Pop DJ Se espalde Encuéntranos En todas las plataformas ¿Qué así? ¿Cabeza de Playmobil? Bob DJ, el pasado y el futuro mezclados en el presente. Bob DJ, el pasado y el futuro mezclados en el presente. The official dance show of the DJ. The official dance show, aquí está el Bob DJ. Bueno, recuerdos por todos lados, gracias a los mensajes que estamos recibiendo. Recuerden que tenemos una lista de difusión. No solamente que ahora ya tenemos la lista de difusión, sino que tenemos un montón de cosas disponibles. Tenemos tazas, tenemos mate y tenemos la remera oficial del Bob DJ disponible para conseguir. ¿Cómo tenés que hacer para saber? ¿Cómo hacer para poder tener? ¿Qué quilombo que hiciste? Bueno, exactamente eso. Si ustedes quieren saber, se comunican con nosotros a través del 02325 47 8001. Es fácil, es un WhatsApp, no es nada raro. Así que es momento de que si tenés ganas de tener un... algo, algo, ¿no? Un recuerdito de nuestro programa, lo podés hacer hablándonos a nuestro WhatsApp. Sonido Z95, Energy 101, dijimos. Vamos a tocar ahora un clásico de Energy. Energy 101, la legendaria 101.1, Energy Buenos Aires, que supo suplir las necesidades. Y encontramos este gran clásico dentro de esas bateas donde estamos revolviendo. Aquí es la clota lanceta, un gran clásico con la modelo. ¡Oye! X4J, Buenos Aires, Argentina. X4J, Buenos Aires, Argentina. Pero en la pasarela no se va a nevar. Valdete ácido en tu cerebro, solo ruido en tus oídos. Pasea toda noche mientras bebe champán Conoce a todo el mundo donde quiera que va Gran representante de muchísima gente Presentador de muchísima gente, un gran lobista Tuve el agrado de conocer un gran personaje que me supo hacer entretener muchísimo Laburamos juntos en la legendaria Energy 101 Muchísimo nos hemos divertido junto a Clota Lanceta Que obviamente no está entre nosotros hace muchos años Lo que recordamos en este formato, obviamente divertido como a él le gustaba Clota Lanceta para La Modelo Gran clásico, gran en este caso la versión de Clota Lanceta Que tocábamos en la legendaria Energy 101 Seguimos con el sonido en RG101 Solo ruido en tus oídos En este caso WU para Please Don't Go Por favor, no te vayas En este caso WU, J Clásico Hot DJ, sonido original 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 dj te he visto conducir tienes el pie pesado vas a volar en pedazos sonido exclusivo no tocamos éxitos no tocamos éxitos no tocamos éxitos los creamos somos creadores oficiales del sonido aquí está el templo de la música electrónica no tocamos éxitos los creamos este es el pop dj dj el sugar daddy argentino con backbeats mixando de lo más alto En Facebook X4 DJ En X4 Nuestro sonido es auténtico y original El formato es Remix Y obviamente te estamos presentando de todo Porque vamos y venimos El pasado y el futuro mezclado en el presente Desquiciadamente original Claudio De Luca Esto es el Pop DJ Pop DJ Claudio De Luca Enjoy it Este no lo tiene nadie El sugar de Diego Con bass beats mixando De lo más alto Pop DJ Yo quiero uno como vos Me toca ese dios Me toca el actor Siento aquí romántica Mi bandolera Tengo la técnica Pa' tenerme la entera Mami Te pa' la TV más linda Poquito para lista Buena pa' la pista El que la coro ya está lista Tremendo Qué buena vista Y esa cara de maldita Cuando te pone loquita Tremendo Qué buena vista Yeah Pop DJ Pop DJ Let's go No tocamos éxitos Los creamos Pop DJ Creamos sonidos Y le mostramos a todos Cómo se puede hacer Algo bueno Con la música Yeah 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 Le agradecemos a todos los DJs Y productores Que obviamente siempre Están al acecho De hacer algún remix En este caso También nos hacen llegar Un montón de material Y eso es muy importante Para nosotros Amigos Mi nombre es Claudio De Luca Estamos presentando El Pop DJ Viajamos a través del tiempo Nos vamos al primer capítulo De Too Fast Too Furious Ustedes saben que soy fanático De la música Y obviamente de los autos Si no saben que soy fanático De los autos Ok Esta versión Es de Danza Kuduro Versión Too Fast Too Furious Nitrógeno Necesito nitrógeno Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la mano Amado Parado Estamos contando DJ Con Claudio De Luca El Sugar Baby Argentino Con Back Beats Mixando De lo más alto Bob DJ Claudio poneme en el grupo Como estoy Claudio poneme en el grupo Como estoy Que esto solo empieza Mueve la cabeza Desquiciada Mente de China Claudio De Luca Si tú eres sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus penas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja Quien puede parar De eso Que al bailar Descontrola tu camera Y ese fuego que quema Y ese fuego que quema por dentro Inleto Te convierte en tira Con tu gran mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y esa sude duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y esa sude duro Para saque a una locura Por el nada Y a mi lado Y que va a ficar parado Que al oveme Y esa sude duro Para saque a una locura Bueno, recordamos entonces Que la legendaria saga De películas Estufas, Estufurios Iniciaba con el sonido Reggaetón Nadie entendía nada Era un sonido Estrambólico Se podría decir Y bueno Nosotros fuimos Los primeros Los que trajimos Este Dame más gasolina Lo hemos tocado Por primera vez Aquí en la República Argentina Después obviamente El sonido Pudo ser expandido Por las demás emisoras De radio Y obviamente Generó furor Hoy en día Ya es un sonido Tan popular Que no hace falta aclararlo Pero aquí en la República Argentina El primero que tocó Un tema de reggaetón Fue el Pop DJ ¿Estás contando Pop DJ? Con Claudio De Luca Banda de sonido Nuestra historia Pop DJ Aquí está Pop Sinclair Claire, Claire, Claire Para Love Generation Amigos Porque es el Pop DJ Pop DJ Claudio De Luca Enjoy it En vivo X4 DJ Claudio poneme en el grupo Que no estoy Pobre tipo Che No lo ponemos nunca En el... Pónganlo en el grupo Chicos Ya voy De Luca Ya voy Estás contando DJ Con Claudio De Luca ¡Gracias! ¡Gracias! Y acuérdate de este gemazo, ponte a bailar. La reunión más grande de generaciones llegó. Claude De Luca, mezclando en vivo. El pasado y el futuro. Mezclado en el presente. Está muy bien, está muy bien, está batiendo. Estaba atento, pensé que no. Discúlpeme, yo siempre que vengo a hacer el programa, hacerte la segunda, a mí me ponen una mesa. Sí, ya está, ya lo sabemos. Llena de comida y demás y bla, 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 bla. Sí, pero ahora, por ejemplo, estoy prestando atención porque ya me comí todo. The Official Dance Show of DJs. ¡Gracias! 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 Que gran clásico Y la gente sigue mandando mensajes Tenemos una cantidad ilimitada De mensajes que hemos recibido De oyentes con miles de historias Escuchando el pop DJ Viviendo con el pop DJ Cumpleaños, asados, juntadas Impresionante Bueno, antes, no, no Por el 2008, 2006 Cuando todo iniciaba No teníamos la posibilidad de tener ahora redes sociales No teníamos tanto lo que era el Whatsapp Entonces todos nos reuníamos A escuchar un programa de radio Que obviamente centralizaba la gran movida Y te arengaba las ganas Obviamente de salir O de juntarte y demás Éramos banda de sonido De todos los fines de semana Y eso estamos súper orgullosos Por eso, hemos vuelto en el formato digital Pop DJ Pop DJ X4 DJ The official dance show Pop DJ Pop DJ Pop DJ Sonido electrónico Pop DJ Usa su inteligencia artificial Y el audio de lucro Para diseñar humanos Pop DJ Pop DJ Pop DJ Lionel Richie Lionel Richie On a alone Ja, 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 ja Exclusivo Pop DJ Tenemos versiones realmente insólitas Que de verdad De verdad Le decimos A veces A veces Nos sorprendemos nosotros mismos De lo que tenemos En nuestras bateas Y la voz Claudio de lucro Es Pop DJ Me encanta este tema de No hay nylon Él es el DJ Claudio de lucro Más divertido De Sudamérica Pop DJ No es Eso es On a alone No, no Yo escucho No hay nylon No 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 hay No hay nylon Usa su inteligencia artificial Claudio de lucro Para diseñar humanos Pop DJ Pop DJ Clásicos de clásicos Por todos lados Recuerden que son 45 minutos Non stop the play Non stop the music Bueno Nos vamos un momento Al sonido Más electrónico Que hemos conseguido Allá por los años 90 Versiones extrambólicas Se podría decir Temas que si hoy Escuchas en formato real Vos decís Pah Dios mío ¿Cómo escuchábamos esto? Aquí está una de las versiones Se llama United 6 Love is no color 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 Cursa su inteligencia artificial Claudio de lucro Para fascinar humanos Pop DJ Pop DJ Super Diddy Argentino Con Bach Mixando en vivo Desde lo más alto Estás en YouTube X4 Y te acuerdas de este temazo Ponte a bailar El reviso Más escuchado de la Argentina Claudio de lucro En vivo En el Pop DJ No sé ustedes Pero quiero decirles que casi casi estamos cerrando el programa No por favor Claudio Longo Son 45 minutos No stop the play No stop the music Sabemos que el Pop DJ Dura 45 minutos Y hay que respetar eso Claudio de lucro Es Pop DJ Cerramos el programa Señoras y señores Con este super track De United 6 Love is no color Usa su inteligencia artificial Claudio de lucro Para fascinar humanos Pop DJ Pop DJ Se termina el programa Se acabó Se termina el programa Señores y señores El Pop DJ Se acabó Terminamos esta edición Para ir cerrando juntos El capítulo número 7 Gracias a todos Muchísimas gracias a todos Este es el Pop DJ auténtico y original Nos despedimos hasta el próximo capítulo Capítulo número 8 Para el Pop DJ Gracias a los oyentes A los amigos A la gente que reproduce En otros lados del mundo Este programa Hasta aquí llegamos En una nueva edición Del Pop DJ Versión digital Chau Fendu Adiós Que el esgarúe finito Y coman poquito Lo rime y todo Chau chicos Hasta el próximo capítulo Bye 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 En vivo con X4 DJ X4 Buenos Aires No para X4